Soy Kaisa, voy a hacer el primer bot de Riders Rowdowns con barra de 15 Discos de 10 libras, voy a empezar y 2 kilos y medio Yo voy a hacer también No, antes no tomo de grabar Preparados 10 segundos Combate con esto ¡Vamos! 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 ¿Quieres un poco más? ¡Vamos, vamos! ¡Esa era! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vaya, muy fuerte! ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡Unos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Sontrave! ¡Sontrave! Cuidado un paseo por delante chicos. Ya, abraza. Eso es. Un lado pasa por delante. Vamos. 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 Venga. Venga ya. Venga ya. Encho. Cinco. Dos. Venga. Cuatro. Uno. Dos. 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Nueve minutos y medio! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Ya! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero vamos! ¡Vamos! 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 ¡Tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 5, 4, 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Dos, diez, cinco, cuatro, tres, dos, uno!